¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Romember V2 y hoy vamos a aprender a hacer una rabona, ¿vale? Para el que no sepa lo que es una rabona, o quizás lo llame de otra forma distinta, ¿vale? Es esto que golpeas al balón pasándote tu pierna buena por detrás de la pierna mala, ¿vale? No sé si me habéis entendido, pero bueno, dentro de poco, para el que no lo sepa, ¿vale? Dentro de poco vais a saber de lo que estoy hablando y seguro decís, anda coño, eso es una rabona Bueno, quizás en cada país se llame de una forma distinta, por eso, más que nada es un poco por eso, ¿no? Pero lo demás, yo creo que la mayoría de la gente sí que sabe de qué estoy hablando Así es que vamos a empezar a hacer una rabona y vamos a empezar a... Por decir con qué jugadores podéis hacer una rabona, ¿vale? Porque no todos los jugadores pueden hacer rabona He oído un montón de cosas, un montón de cosas y además algunas son hasta burradas, ¿vale? Bueno, yo os voy a decir cómo es, ¿vale? No tiene nada que ver las estrellas en filigranas, ¿vale? O sea, no te sale con Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo tenga cinco estrellas en filigranas Tampoco tiene nada que ver la pierna mala He oído que solo te sale con jugadores que tienen una estrella de tiro, ¿no? Con la pierna mala, bueno, pues no tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver el control de balón tampoco No hace falta que tengáis un jugador con mucho control de balón No hace falta... Hombre, lógicamente siempre será mejor, pero no hace falta para hacer la rabona Para hacer la rabona lo único que hace falta es tener un rasgo, un rasgo concreto Y ese rasgo es el rasgo de clase, ¿vale? Ese es el rasgo que tenéis que tener Bueno, aquí os dejo algunos ejemplos, ¿vale? Con todos estos jugadores que estéis viendo aquí vais a poder hacer rabonas Y diréis, joder, pero es que mira que medias tienen, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo los que menos media tienen, ¿vale? En el lado derecho Fijaros ese tal Joy, ¿vale? Que tiene 46 de media Incluso ya veis que hay algún jugador como el tal Langrid este que es lateral izquierdo, ¿no? O Sergio Ramos, defensa central, por Dios O sea, no tiene nada que ver la posición, ¿vale? Simplemente es el rasgo Todos estos que estéis viendo ahora son los jugadores españoles con los que vais a poder hacer Aquí os dejo también los argentinos Tengo que decir que, a ver, esta información no he probado a todos los jugadores, ¿vale? O sea, esa información la he sacado de la página Sofifa Y supongo que todos, o sea, será correcto, ¿vale? O sea, que quiero decir que igual quizás alguno falle o alguno no esté en la lista, ¿vale? Algunos argentinos más, todos los colombianos y aquí mexicanos y chilenos, ¿vale? Con todos estos jugadores vais a poder hacer Vais a poder hacer la rabona Así es que vamos a empezar Bueno, pues ya estamos en la consola Y nos vamos a ir a jugar Vamos a bajar aquí donde pone juegos de habilidad Le vamos a dar dos veces hacia la derecha Al joystick derecho para elegir jugador Bueno Veis que tenemos a Peralta seleccionado Peralta, el hermoso Tiene el rasgo clase también, ¿vale? O sea, que no... que también podemos hacer rabonas con él Pero, en este caso, vamos a escoger otro jugador Nos vamos a ir hasta Brasil Vamos a buscar el Internacional Y vamos a coger un pedazo de crack Esta vez, uno argentino Como es Alexandro Bueno, veis que tiene 31 años Pero aún y todo, si hundís el joystick derecho hacia adentro, ¿vale? Como si fuera un botón, lo pulsáis Vais a ver que tiene Bueno, con ayuda del LT o el L2, ¿vale? Vais a venir aquí hasta donde pone rasgos Y veis que tiene el rasgo de clase, ¿vale? Todavía tiene mucha clase en sus botas de Alessandro Bueno, antes de nada Vamos a decir los botones que vamos a tener que pulsar Que son el LT o L2 y el botón de centro En este caso concreto Vamos mirando hacia la portería con el joystick hacia arriba Y pulsamos el LT o L2 y le damos al botón de centrar Eso que acabáis de ver es una cuchara, ¿vale? Y viene muy bien para... Más o menos por estas dos zonas Por aquí o por aquí, ¿vale? Para hacer esta cuchara, ¿vale? Esa vaselina al portero, ¿vale? Viene muy bien Pero no es eso lo que queremos Lo que queremos es hacer una rabona Para ello tenéis que tener bien claras Dos cosas, ¿vale? Una, no podéis estar mirando hacia la portería Pero sí que tenéis que apuntar hacia la portería en el momento exacto, ¿vale? Lo cual quiere decir Que no podéis hacer una rabona mirándole al portero, ¿vale? Tenéis que ir, digamos, desorientados de la portería, ¿vale? O sea, mirando hacia otro lado Y de repente, en el momento exacto Pulsamos el LT o L2 Pulsamos el botón de centrar con el joystick De dirección hacia la portería En este caso concreto que acabéis de ver Podemos, es simplemente para mostraros Como arrastrando el balón, ¿veis? Arrastramos el balón y nos puede salir Bueno, nos puede salir, no Nos sale la rabona Siempre, ¿por qué? Pues porque no tenemos Al arrastrar el balón O hacer cualquier tipo de regate ¿Vale? O casi cualquier regate Nos sale esa rabona Porque no estamos apuntando hacia el jugador, ¿no? Otro caso más, no sé Más especial Por lo menos para mí Me gusta muchísimo Intentar marcar un gol así Es muy difícil, ¿vale? Pero es haciendo un amago de rabona ¿Vale? Como aquí, ¿vale? Y después tiráis a portería ¿Vale? Tiráis no, ¿vale? No es con el botón de tiro Es con el botón de centrar, ¿vale? X en Xbox Este cuadrado en Playstation ¿Vale? Bueno Simplemente esto es la rabona ¿Vale? Esto es lo que hay que hacer Para meter un gol de rabona Para hacer un centro de rabona ¿Vale? Luego está eso, ¿no? Como acabáis de ver, ¿no? Que desde ese lado no se puede Hay mucha gente que dice Que desde ese lado no se puede Bueno, ya habéis visto Que sí que se puede Desde cualquier lado Para mí es mucho más fácil Hacerlo desde el lado izquierdo Pero bueno Que sí que se puede ¿Vale? Así es que ahora os voy a dejar Con unos golitos Y unos centros Y unas historias Todo hecho con rabonas ¿Vale? Ya sabéis Like, favoritos Compartir el vídeo Por Twitter Por Facebook Que siempre Pues todas esas cosas Ayudan un montonazo ¿Vale? Y nada más Os dejo con Con los golitos Y con las historias estas de rabona Un saludito Y adiós Este es mi show Bien Voy a callar más de una boca Dice Bienvenidos a mi show Rivo con argumento No voy de maestro Si quieres tener flow Te lo presto En tu cancha En C estoy molesto No voy de portento Así me follo al resto Atento soy violento Kirama represento Hundo al experto Con mis conocimientos Yo por el momento Con el paso del tiempo No digo ser el mejor Porque lo demuestro Y si vas de bueno Verás que no te temo Me mido con todo Solo yo te pongo freno Soy el fenómeno Entro sin aviso No vine a pisarte Porque yo te pulverizo En este puto vuelo De tu ego te descojo Fluye y te congelo Huye o te destrozo Mejor que lo asimiles Insensato Rumbo a los dioses Soy invencible Como Kratos Presumes de técnica Tus rimas sin sentido Son patéticas No tienes la métrica Recuerda y observa lo que hago Soy el puto amo Y no copies Mi vocabulario Adversario te lo advierto Hago lo necesario Pa' arrasar en los conciertos Ah, por cierto ¿Quieren que abandone? No tenéis cojones Cabrones Que os den A todos que os follen Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como Mohamed Dalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Pico cual abeja Este es mi show El escenario es un ring Yo soy legendario Como Mohamed Dalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo es aguijón Pico cual abeja ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo Tus aires de famoso Voy a quitártelos ¿Quieres superarme? Eso hay que verlo Después de esto No hace falta ni pensárselo Creadlo No entiendes que no me joderéis Por más que lo intentéis Jamás me tumbaréis Hacerlo Si acaso podéis Y veréis Como perderéis En el intento falleceréis De acuerdo Soy el contrincante Tu astente Si vienes a morder Te partiré los dientes Mantente al margen Cuida tu imagen Y miradme Como si fuese diferente Captas el mensaje Bien estremecer Sin ceder Puede ser Quien te quite la fe ¿Ves? Soy estresante Y crees en ti Adelante ¿Quieres competir? Voy a desmoralizarte Soy el kamikaze Desde la quinta fase No hay quien me iguale Tengo las mejores frases Me paso por los huevos Todo lo que tú digas Nunca serás el mejor No importa lo que escribas Son rimas agresivas Escritas con rabia Me desvivo Tus balas las escribo Agresivo Si fallas Mi labia La situación agravia Hostilidad que radia Porque no tenéis agallas Eres mi forma de ser Las cositas claras Como peña Soy el 13 Mala suerte que te ampara Asimila a lo individuo Sin oxígeno Da la calidad Yo pongo el ruido Con efectos antelígenos Puta sigo indicto Con sonido estricto El rapper exquisito Cumple su objetivo Soy tranquilo Te aniquilo Cuando escribo Fluido Y en tu lápida Pondrá fue culpa del legítimo Este es mi show El escenario Sonrillo Soy legendario Como un boja metalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo sanguijón Pico cual abeja Este es mi show El escenario Sonrillo Soy legendario Como un boja metalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo sanguijón Pico cual abeja Este es mi show El escenario Sonrillo Soy legendario Como un boja metalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo sanguijón Pico cual abeja Este es mi show El escenario Sonrillo Soy legendario Como un boja metalí Vuelo como mariposa Con rimas muy complejas Mi estilo sanguijón Pico cual abeja ¡Gracias!